Hola, buenos días a todos, a todas, a todes. Aquí estamos en una tercera versión de nuestros diálogos permanentes, que ha sido organizada por la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Tenemos esta tercera sesión, ya hemos tenido dos sesiones previas, donde hemos conversado primeramente sobre universidad y cibernética con el profesor Gerardo Muñoz desde Pensilvania. Conversamos también sobre universidad y colonialismo y colonialidad, ¿cierto? Con la profesora Gladys Zul desde el Instituto AMAC de Guatemala. Y hoy día tenemos una tremenda invitada también y amiga, Cecilia Sánchez, ¿cierto? Filósofa, que nos va a acompañar en esta sesión, ¿no? A partir de abrir ciertas problemáticas, digamos, sobre la cuestión de la escritura, la institucionalización de la filosofía, pero también de las humanidades, en particular en lo que concierne al contexto chileno, ¿no? Y también, evidentemente, la puesta en juego de la problemática del cuerpo, la escritura, el género, al interior de la dinámica de las humanidades, ¿cierto? Que siempre, en algún momento, reivindicó la idea del hombre, ¿no? Y entonces hay una cierta inquietud, una cierta dislocación que se juega a partir de eso, y Cecilia ha trabajado profundamente en varios de sus textos, ¿no? Hace bastante tiempo, sobre este tipo de temática. Así que solamente quiero darle la bienvenida a Cecilia y, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Hola, bueno, gracias Rodrigo por esta invitación y también hola a todes, todas y todos. Súper. Mira, vamos a comenzar, se me ocurre a comenzar con un poco, haciendo referencia a uno de tus libros, que es un libro tremendamente interesante, Una disciplina de la distancia, ¿no? Que es un libro que se enmarca fundamentalmente en intentar pensar el lugar de la filosofía y la universidad, ¿no? Y cómo se formó históricamente la articulación filosofía y la universidad en Chile, ¿no? Y hay una parte hacia el final, ¿no? Tú divides el libro básicamente en tres períodos que son clave, ¿no? El siglo XIX, ¿cierto? Gran parte del siglo XX, sobre todo años 60, etcétera, ¿no? La relación de la filosofía con algunos profesores que venían de afuera, ¿no? Y el Instituto Pedagógico, ¿no? Y cómo ese proyecto, el Instituto Pedagógico, termina con la intervención militar en la dictadura, entonces quizás podríamos partir por el final del texto, ¿no? Por toda esa parte final del texto, que de alguna manera es el principio, a partir del cual nosotros pensamos el presente, ¿no? Que nos acompaña hoy, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco bajo la siguiente idea, ¿no? Si con la intervención militar, ¿no? De la universidad, se asienta una manera de entender la filosofía y una manera de entender a cierto punto las humanidades, ¿no? Como tú dices, una despotenciación del carácter crítico, ¿no? De la filosofía que se desarrolla ahí, ¿no? Neutralizada, evidentemente, por una azonada aristotélico-otomista que se implementa durante la dictadura y que tiene en el currículum, ¿cierto? El objetivo de instalar, por así decirlo, la cuestión de los valores patrios, ¿cierto? Como un pivote de la formación universitaria. Te quería preguntar, ¿cómo ves tú el tránsito, ¿no? Desde esa articulación curricular que se instala en dictadura, ¿no? Y la neoliberalización de la universidad, ¿no? Que es justamente lo que ahí en tu libro se anuncia, pero que queda como para abrir preguntas y discusiones, ¿no? ¿Cómo verías entonces un poco esa despotenciación de la crítica? ¿Se mantendría esa despotenciación de la crítica o no en el contexto neoliberal? Y estoy pensando particularmente en eso porque uno podría decir que, bueno, la neoliberalización de la universidad implica un énfasis bien importante en la profesionalización y, al mismo tiempo, un desplazamiento de la cuestión de las humanidades y, particularmente, la filosofía como saberes de servicios, ¿no? Como saberes suntuarios de servicios que ofrecen una cierta formación general a un estudiante, pero que no tiene ninguna intención de profundizar, ni menos aún de promover una articulación crítica, uno podría decirlo así, ¿no? Yo te quería preguntar cómo ves ese tránsito, ¿no? Desde el problema de la intervención militar referente a la cuestión de la crítica, a la escena neoliberal, digamos, eso es un poco para abrir un poco la conversación, ¿no? Bueno, bueno, una tremenda pregunta esa porque, claro, cuando yo comencé a escribir el libro fue, comencé, yo diría, apenas salí de la universidad que fue aproximadamente en los años ochenta y donde recién sale la ley de universidades y la ley de universidades que era justamente el inicio de la neoliberación, digamos, en la concepción neoliberal de la universidad, que fue muy poco tomada en cuenta con los alumnos y alumnas del momento, me acuerdo que yo reclamé sobre eso, para como para que en ese momento lo político era sacar a los guardias de seguridad de la universidad, y yo decía, mucho peor es esta ley que te hablaba, salió en el mercurio, ¿no? Y que te hablaba de que estudiar una profesión era como comprarse un auto, literalmente, ¿no? Pero ese aspecto en los años ochenta no se tomó en cuenta, y yo salí de la universidad en ese momento, y yo te diría que en ese momento empecé a escribir, porque justamente como lo digo al inicio del libro, cuando la universidad prácticamente ya no existe, ¿no? En la universidad, pocos se imaginan que la universidad de la dictadura no se hizo nada, ¿no? No habían debates, digamos, es decir, había lo que yo digo un ritual, pero eso es la dictadura, ¿no? No es lo mismo que el momento neoliberal, que yo diría que si bien comienza débilmente con la ley de universidades, se acaba el instituto pedagógico, aparece, lo que sé yo, Academia de las Ciencias Pedagógicas, pero todavía ese era un momento, por así decir, pinochetista, ¿no? Porque se pintaba, digamos, se cambió la pintura, se hicieron muchos gestos simbólicos, Willy Tiger tiene un texto magnífico al respecto sobre ese nuevo instituto pedagógico en que para los exámenes las mujeres tenían que ir vestidas femeninamente, es decir, todavía no era eso lo neoliberal, ¿no? Lo neoliberal comenzó con la exigencia de una forma de investigación, eso, digamos, el académico se transformó en un escritor de paper y el profesor hacía clases pero ritualmente, ¿no? Tratando de no, por así decir, de no ser demasiado crítico, de tener una relación más bien distanciada, ¿no? Con los alumnos, yo, bueno, yo he hecho muchas entrevistas al respecto desde el comienzo de mi libro, motivo por el cual también mis propios pares, por así decir, en un comienzo este libro fue criticado porque parecía ser periodístico, ¿no? ¿Por qué? Porque en filosofía el gran problema que tiene es que, y esto desde el comienzo, se siente tan universal que la gente no habla personalmente de la filosofía, ¿no? De su relación con la filosofía, a diferencia de la literatura, los historiadores hablan de eso, pero en filosofía hay un pudor tremendo, porque gente, como te digo, es cosa que yo no lo he sido, eh, demasiado universal, entonces, problema que a mí siempre me incomodó, y yo creo que siempre me lo he preguntado, me incomodó, porque estando en dictadura, hablábamos de Alemania, de Francia, o de Grecia, cuando nosotros está, digamos, íbamos en la calle, teníamos la dictadura, teníamos compañeros desaparecidos, y sin embargo estábamos, yo me acuerdo haber hecho trabajo sobre el alma inmortal en medio de la desaparición y de la toma de presos de compañeros, entonces, esa contradicción es la que me lleva al libro, y claro, yo termino en los años, el libro se publica en el año 92, tiene una larga espera, ¿no? Fue muchas veces leído, cuestionado, antes de que yo lo publicara, incluso también fue discutido en Francia, en el Collège Internacional de Filosofía, y realmente las conversaciones al respecto fueron increíbles, incluso en el pequeño seminario que hacía Jacques Derrida, ¿no? Donde curiosamente la pregunta más insólita, más que aquí jamás me la habrían hecho, la hizo Derrida, ¿cuál es la identidad de la filosofía en Chile? La palabra identidad era algo que para la filosofía molesta mucho, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que me hizo Derrida a mí, ¿no? Y además él se acordó de cómo estudió en Argelia filosofía, ¿no? Entonces, claro, por eso te digo, el momento neoliberal yo lo he estudiado muy posteriormente, porque cuando en los años 90 se acaba la dictadura, hoy día, claro, estamos con esto de los 30 años y con este rechazo a que realmente salir de la dictadura no fue tan importante, pero yo diría que fue demasiado importante, y esa importancia a veces, claro, es cierto, borró que no salíamos completamente, que la alegría no llegaba completamente, como muchos creían, bueno, nunca he creído en esa frase, por lo demás, pero la alegría de no tener los militares en la calle era esperanzador, ¿no? Y por eso yo termino con esta, ¿qué es lo que viene, qué es lo que va a aparecer en escena? Y resulta que lo que aparece en escena es el neoliberalismo y con la absoluta y sin resistencia, yo diría, por parte de profesores. Eso es algo que a mí me asombró, profesores y alumnos, me refiero a las universidades mejor instaladas, ¿no? Desde la Universidad de Chile, pero ¿para qué decir la Universidad Católica? Aquí yo nuevamente insisto, yo no estoy criticando a los académicos, bueno, en parte también son responsables, pero aquí es donde es importante el concepto de institución, no es lo mismo una clase en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde yo me he sentido completamente libre, a clases en la Universidad de Chile o clases en la Universidad Católica, sea esta de Valparaíso, incluso hay diferencia, ¿no? La institución se moldea y se escribe y hay temas distintos según las instituciones, ¿no? Y se acentúan las críticas o se vuelve todo más neutro según donde estés. Y eso se notó en el periodo neoliberal, ¿no? Los temas como legitimados versus los temas poco investigativos, ¿no? Donde no te daban, por así decir, presupuesto, estoy hablando a nivel del fondo, es decir, porque parecían poco serios. Y ese tema es la filosofía china, ¿sí? ¿Qué énfasis dirías tú que la formación neoliberal asume en relación a la cuestión de la investigación, justamente? ¿Qué énfasis de investigación dirías? Porque aquí se produce todo este contexto un poco del desplazamiento y del desfinanciamiento, uno podría decir, del campo de las humanidades, ¿no? Entonces, yo pensaba un poco también en tu otro libro, en el conflicto entre la letra y la escritura, donde ahí tú marcas una cuestión que me parece absolutamente clave, ¿no? Que dice que, claro, el recorrido que tú haces sobre, digamos, el discurso republicano en América Latina, ¿no? Que es bien importante en distintos pensadores, ¿no? Entonces, ahí tú planteas que el establecimiento del orden republicano requería de la formación moderna de una comunidad de la lengua, ¿no? Que constituía a un nuevo sujeto parlante. Entonces, me parece interesantísimo esto porque uno podría decir que la formación del Estado republicano en América Latina no podía ir sin el acompañamiento fundamental y el pivote fundamental de las humanidades, en la medida en que las humanidades articularon a ese sujeto parlante, ¿no? Le dieron consistencia, de alguna manera, a esa comunidad de la lengua, ¿no? Entonces, mi pregunta ahí entraría un poco a propósito de esto que estás planteando. ¿Qué pasa con la comunidad de la lengua en el contexto neoliberal a tu juicio? Porque justamente se trata de otro vocabulario, el neoliberalismo se puede analizar de distintas maneras, ¿no? Como una racionalidad gubernamental, una economía, una ideología, pero también podríamos decir que es otro vocabulario, ¿no? Y otra forma de pensar los procesos de institucionalización. O sea, ¿cómo verías un poco tú ese desplazamiento del sujeto republicano que se anuda bajo esta idea de el hombre, ¿no? La república, digamos, la república siempre es una república masculina, como diría la Alejandra Castillo, ¿cierto? Claro, claro. ¿Y qué pasa con la instalación de, si acaso hay, a tu juicio, otra comunidad de la lengua, o hay un conflicto entre esa comunidad de la lengua republicana y la neoliberal? ¿Cómo verías tú eso? Porque ahí me parece que hay un conflicto importante, ¿no? Claro, hay un conflicto, pero yo te diría, lo que pasa es que por eso es que hay que abordar el problema no desde el interior del saber, porque parece, ahí en ese terreno parece que no pasará nada, sino que desde esa mediación institución-saber, ¿no? Y donde institución también tiene que ver con género, tiene que ver con la lengua, ¿no? Son, digamos, cuando nosotros estudiamos filosofía, estudiamos en textos que están traducidos, ¿no? Entonces está el tema, están esas mediaciones que hay que tomar en cuenta, y claro, mira, nosotros igual tenemos la idea de que hay un pasado glorioso en las humanidades y no lo hay, ¿no? Yo diría que el pasado más glorioso de las humanidades se da, y realmente impactante a nivel, si lo ponemos a nivel, por eso decir, más internacional, que es el periodo del conflicto entre la América así llamada latina y la América llamada sajona. Porque eso que ocurrió en América Latina, bueno, donde Rubén Darío, Martí, sobre todo Rubén Darío, es clarividente en indicar, digamos, las nuevas formas del capitalismo, que ya no venían de Europa, sino que venían de Estados Unidos, y que tenían un impacto en América Latina con el panamericanismo, y cuando escribe entonces esta crónica, el regreso de Calibán, donde Calibán era justamente esto que también en otros textos él ha llamado el alma apetitiva, o sea, desde Platón y desde las tres partes del alma, en América Latina se habla del alma apetitiva, ¿no? Es decir, tenía el consumo, estos chicos que comían, que tomaban whisky, que comían salchichas, lo dice tal cual, colorados, es el materialismo vulgar, ¿no? Y que en ese momento no encarnaba el positivismo, hombre, el positivismo sajón. Y donde lo más clave que dice, que después de eso lo dice Heidegger, dice con sus edificios grandes, ¿no? Lo gigante, lo grande, y que si tú lees la época de la imagen del mundo, Heidegger habla de el americanismo es lo gigantesco, porque representa el triunfo del cálculo y la técnica. Pero eso, tal cual lo dijo Rubén Darío, y ser latino, y lo mismo Rodó era, digamos, estar en el ámbito de las humanidades, y donde lo inútil representaba una especie de moral humanista, ¿no? Que de hecho Grino Rojo cita mucho ese momento. Pero claro, nosotros, después viene un aspecto menos humanista que poca gente ha leído, ¿no? Por ejemplo, yo he leído a Ventura Marín, autores que a nadie le suenan, que los descubrí haciendo la disciplina de la distancia, y donde ya en esos autores, Ventura Marín, Simón Rodríguez, Varela en Cuba, ellos ya son pro-ciencia, no son humanistas, y donde tratan de cambiar la manera de hablar por una manera más universal, pero no universal en el sentido, digamos, común de la palabra, sino que es una manera económica de hablar, sin estilo, o sea, uno radical es Marín, cuando dice hay que escribir sin estilo, se acabó el estilo que defendía Andrés Bello, Andrés Bello fue bastante salvo al respecto, porque nunca, por así decir, se compró esta idea de abandonar el estilo, él era más letrado en el sentido de las bellas letras, pero en América Latina, Bolivia, México, Argentina y Chile, aparece la ciencia, y la humanidad desde que comienzan están subordinadas, y después viene este periodo de la modernización, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos nos trae la modernización, que es la profesionalización, entonces tampoco podemos decir que el neoliberalismo es el que nos profesionaliza, y claro, en filosofía, o en literatura, pero en filosofía se expresa como el profesor lector, y yo diría que en el periodo neoliberal el profesor lector está en su apogeo, pero ya no lee, pero lee es cierta, digamos, yo diría que el momento más neoliberal uno lo puede ver, yo lo discutí con muchos, yo tenía muchos colaboradores cuando, alumnos de la Universidad Católica que me contaban lo que les enseñaban, cómo se los enseñaban, y donde hay dos ramas dominantes, hermenéutica, filosofía analítica, por lo menos en ese periodo que yo investigaba, y donde claro, ahí tú no entras en conflicto con nada. La idea parece ser no entrar en conflicto, o sea, el reemplazo del estilo, que es una forma de vida, uno podría decir, digamos, por este otro léxico, un poco como el empirismo lógico, ¿no? Aséptico, operacional. Aséptico, funcional, operacional, eso efectivamente, si tú tienes un estilo, que es un poco lo que ocurre con Pablo Ayarzón, es un ejemplo, Pablo Ayarzón, todos reconocemos en Pablo Ayarzón un estilo, ¿no? Bueno, el mismo Patricio Martín escribe cuestión de estilo, y ahí, claro, ahora yo, claro, yo siempre le critico a Patricio Martín, que claro, bueno, que tenemos un problema, nosotros siempre pensamos demasiado en el presente, pero el presente tiene sus ramificaciones en el pasado más remoto muchas veces, y esa es la vieja pelea entre Paul Royal, y que justamente Foucault lo pone en las palabras y las cosas como algo bien importante, cartesianismo, y la pelea con el ensayo, con Montaigne, ¿no? Montaigne representa ese yo personal, donde tú te muestras y muestras tus mediaciones, y eso es algo que está repelido por esta puesta en forma, dice Foucault, la lengua para ser o republicana, o racional, fría, que es una metáfora que se usa, tiene que ponerse en forma y hablar solo de ideas, sacar todo tipo de sinónimos, y que sea lo más económica posible, esa es no tener estilo, hablar en términos de ideas, no decir en mi opinión, sino que tú estás hablando de verdades representadas. Claro, de un impersonal, ¿no? Y donde tu yo no figura, pero por ninguna parte, tú lo tienes que erradicar. Uno podría decir ahí que, claro, el neoliberalismo no inaugura algo, sino más bien restituye una hegemonía de lenguaje, ¿no? En la articulación de la universidad, ¿no? Uno podría decirlo, digamos, eso que plantea Rubén Darío, ¿no? Es como que en el neoliberalismo se ve ese materialismo vulgar, ¿no? Se pusiera efectivamente en un proyecto universitario y político, en último término, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarte, para la última parte un poco de nuestra conversa, ¿no? Sobre cómo verías tú la irrupción de los cuerpos ahí, en esa... O sea, porque está, por un lado, uno podría decir el conflicto con las humanidades, que lo has mostrado muy bien en esta discusión, ¿no? De América Latina con la otra América, etcétera. Pero también cuando se institucionalizan en estos espacios microfísicos, la sala de clases, ¿no? Los currículos universitarios, la propia institución universitaria, ¿no? Esta es lógica, donde, digamos, cómo circula, si es que circula, digamos, algo así como el cuerpo, porque uno podría decir, bueno, esta lengua trata de expulsar definitivamente al cuerpo. Ese es un poco la querella, ¿no? Es una letra sin cuerpo, sin escritura, digamos, ¿no? Un poco por ahí, ¿no? Quería preguntarte cómo verías eso, y evidentemente ahí se juega la dinámica de género, que si bien en el campo de las humanidades aparece subsumida a este universal hombre, ¿cómo aparece ahora subsumida, digamos, en este universal operacional, digamos, no? ¿Cómo lo verías tú ahí? Claro, bueno, a mí me tocó una cosa bien curiosa, porque yo entré, digamos, mi deseo de estudiar filosofía fue por una lectura un poco delirante de Simón de Beauvoir, y cuando entro delirante digo porque la leí con 40 grados de fiebre y me impactó, ¿no? Y entendí todo al revés, por eso yo valoro mucho las malas lecturas porque son muy sensoriales, yo tuve una lectura muy sensorial, me dio mucho susto su escritura, que era justamente lo que ella criticaba, era lo que yo entendía como al revés. Entonces, pero me encuentro con que, bueno, claro, yo entré el año 73, pero bueno, el 73 en realidad no comenzó, estuve un primer semestre y luego con el golpe estuvimos en nuestras casas, así tipo pandemia. Yo eso le digo a mis alumnos que con la dictadura también, la dictadura fue como una especie de pandemia, ¿no? Si podemos hacerla con validación. Sí, mira, claro. Pero no había nada que se pareciera, Simón de Beauvoir, incluso Sartre, era despreciado porque había una especie de dominio del pensamiento de Heidegger, y los demás eran como epifenómenos, y resulta que cercano, no me acuerdo, el ochenta y tanto, no me acuerdo cuándo murió Simón de Beauvoir, porque con Sonia Montesino organizamos un acto donde había gente de literatura, de la política, Antonieta Sá, pero eso no se podía hacer, las cosas importantes no se hacían en la universidad, porque esos autores y esos temas no existían, pero no existían no solo de parte de la institución, sino que mis propios compañeros se reían de que yo estudiara filosofía cuando no había ninguna mujer filósofa, y Simón de Beauvoir no aparecía como filósofa. Y cuando yo viajé a Francia, cuando pude viajar a Francia y me invitaron, me di cuenta que en Francia tampoco, ¿no? Simón de Beauvoir, por lo menos cuando yo fui la primera vez, fue el ochenta y siete, y siquiera hablé de Simón de Beauvoir, se reían. O sea, en ese momento estaban sacando en Francia el quinto amante, la quinta amante de Sartre, ¿no? Y por lo tanto estaban en el territorio amoroso, más que filosófico. Entonces, hay un problema... Interesante también lo de Francia, porque solamente como un comentario, ¿no? Porque también ahí uno podría pensar que el lenguaje operacional que tú estabas comentando aparece fuertemente con el estructuralismo, ¿no? Y el estructuralismo justamente desplaza, ¿no? Al existencialismo, a la idea, al etos sartriano que estaba jugándose ahí, ¿no? Pero un comentario como... Seguramente, claro. No, es bien, claro. Es muy bueno, porque yo de hecho cuando hago clase, yo hago clase en el Estudio de Género de la Universidad de Chile, en Ciencias Sociales, y vemos un texto donde desde el estructuralismo es criticada Simón de Beauvoir, ¿no? Hay un texto de Celia Moroz donde ella pone esa disputa y se trata justamente a Simón de Beauvoir como voluntarista, también en usar mal los conceptos, digamos como una mala filósofa. Entonces, claro, digamos, en los países ultra-institucionalizados, Simón de Beauvoir, y nosotros que queremos ser una copia de eso, Simón de Beauvoir no existe. Y por eso yo diría que todas las reflexiones filosóficas sobre el género partieron en lugares no institucionales universitarios, ¿no? Por ejemplo, tuvimos con Nelly Richard, con Adriana Valdés, con Sonia Montesinos, en fin, un montón de mujeres, de Amelaltit, no hicimos, tampoco hicimos como esta separación filosofía-literatura, un año de discusión sobre escritura feminista, ¿no? Que al final nos peleamos todos, pero ese fue un antecedente, estaba el círculo de la mujer que estaba en lo que era la Academia de Humanismo Cristiano, y nosotros ahí estuvimos también en esa discusión, cuando llega Mercedes Valdivieso de Estados Unidos, pero todo esto ocurría fuera de la institución, y yo te diría que, por ejemplo, en la Universidad de Chile, incluso en el ARCIS, yo una vez, incluso puedo dar nombres, ¿no? Cuando era, cuando me lo dicen, no daré nombre, yo creo que hay que dar nombres. De nombre nomás. Total, estamos conversando entre nombres. No, porque yo le propuse a Sergio Rojas, que en el ARCIS, porque no son solo las grandes instituciones como la Universidad de Chile, que era importante hacer un curso sobre filosofía y género, y se rió. Me dijo, género, ¿estás hablando de la tela? Que era la típica broma que se hacía en ese momento. Claro, hoy día está desprestigiado hablar de género, más bien de feminismo, hay otra disputa, pero en ese momento género era una palabra que te permitía hablar de manera mucho más amplia un problema que era solo de las mujeres. Esto era un problema mayor. Entonces, bueno, esa fue la burla. Lo mismo, hoy día, tengo entendido que en la Universidad de Chile, aparte de la institución que tienen sobre estudios de género, que no es de filosofía, en filosofía no se hace estudios de género. El Alberto Hurtado, bueno, yo lo sé porque muchos alumnos de la Universidad de Chile y, digamos, de filosofía, iban a mis cursos en, está en la Chile, no digo que no esté, pero está en un lugar que se llama estudios de género. Pero dentro de la carrera, licenciatura en filosofía, no está al día de hoy. Y así en varias universidades que están entrando los estudios de género o los feminismos lateralmente, pero todavía es un tema lateral. Y a propósito del tema del cuerpo, o sea, a mí me preocupaba, claro, el tema de, del cuerpo femenino, por así decir, pero también híbrido, ¿no? Por eso para mí, la malinche es como el, digamos, es como nuestra antígona, ¿no? A propósito de que Richard Morse dice que en América Latina, digamos, toda la arquitectura latinoamericana tiene que ver con lo público y lo privado al estilo de, de esa obra antígona, ¿no? ¿Cuál es ese conflicto? Yo diría que muy cerca de eso, pero yo diría al estilo malinche, donde malinche, además, es una víctima no solo del español, como nosotros creemos, sino que de los indígenas también. o sea, ella era esclava antes, ¿no? De esa, de ese vínculo que tiene con Cortés, por lo tanto, entonces, el, y yo diría que el problema de las, de las mujeres, que cuando están en las instituciones como si no estuvieran, a mí eso me pasó, me, me costó mucho, porque uno está antes con un cuerpo sexuado, el problema del cuerpo, ¿no? En las instituciones es que, claro, tú no, nunca tienes ese cuerpo espiritualizado del académico, del estudiante, hombre, y entonces, más bien tú apareces como, como si eres bonita o no, ¿no? Yo me acuerdo que yo incluso me arreglaba muy mal para, y un profesor se enojó conmigo, me dijo, tú, ¿quieres? Estás remedando a Simón Duvall, me dijo, ¿hasta cuándo te vistes con esos colores café? Y amigos fueron a hablar conmigo para que me vistiera mejor, imagínate, me pasaron esas cosas. También llamaba la atención que una mujer se sacara un siete, en fin, o profesores que decían, pero, ¿cómo estás estudiando filosofía? Las mujeres no estudian filosofía, esos eran los signos de que un cuerpo de mujer en ese lugar es impropio, y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué uno no puede y no te ven más que en esa en ese registro, ¿no? Entonces, bueno, hoy día tiene un nombre, se llama androcentrismo, lo ha descrito muy bien Genevieve Fresh, incluso Patrick, pero yo diría que Genevieve Fresh antes que va a poder habla de esta descorporización que viene del tiempo en que Olympe de Gug va, exige los derechos de la mujer y resulta que eso es algo particular y no es algo universal cuando uno exige los derechos del hombre, ¿no? Donde las mujeres quedan fuera, entonces hay un universal y restringido que también eso tiene un efecto en la democracia porque la democracia aparece aparentemente para todos es para todos pero es para algunos como la república claro y eso la república por eso es claro está excelente la investigación de de Alejandra Castillo en el sentido de la república masculina claro chilenos pero no chilenas claro cuando uno se pone un poco yo soy bien exijo que uno ponga todos los slacks molestosa en esto que a medio mundo le incomoda ¿no? el lenguaje inclusivo como se llama ahora poner todes todas porque eso porque eso digamos corporaliza de alguna manera el saber ¿no? y a mí curiosamente en ninguna revista me lo han negado porque hay gente que dice que al ponerlo te niegan los artículos tú no puedes publicar no yo siempre he puesto todas las las cosas molestosas incluso bueno tuviste el libro está ese cuerpo femenino que uno tiene que hacerlo notar muy interesante ese 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 punto ¿no? el cuerpo no es otra cosa que una irrupción también ahí ¿no? yo no sé por qué no disculpa este es mi teléfono fijo que no sé nadie me llama aquí pero ahora me están llamando no te decía que el cuerpo uno podría pensarlo justamente como esa irrupción ¿no? como como esa 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 molestia ¿no? que de alguna manera viene como a a suspender en parte la racionalidad institucional digamos ¿no? y y a poner en a poner en problemas al saber también ¿no? a poner en problemas al saber pero claro completamente porque digamos cuando cuando yo escribí que fue posterior la irrupción justamente de las mujeres en la escena de la filosofía se pone en duda muchos conceptos claves de la filosofía ¿no? el concepto de autonomía el concepto de razón pasión es decir todo aquello de lo que está poblado digamos lo misógeno que la filosofía es tremendamente misógena incluso en sus conceptos más simbólicos la caverna la lectura magnífica que ha hecho Lucir Igaray de la caverna de Platón incluso la misma Ana Arendt que no se dice no quiere ser feminista porque ella tiene una confusión también con el feminismo en parte yo la comprendo a qué se refiere pero se burla bastante de la mudez como se dice del que sale de la caverna que se queda mudo y ciego ¿no? donde justamente se transforma en un ser apolítico descorporalizado porque el que sale de la caverna pierde el cuerpo y eso es lo que claro las mujeres por eso cuando yo escribí escenas del cuerpo cindido digo que escribo como una intrusa en un espacio el prólogo dice mucho eso sí es un texto muy ensayístico no era para la academia para nada porque en realidad lo que uno puede escribir en la academia es muy poco no era para la academia pero también a mí me interesaba el cuerpo híbrido de digamos latinoamericano que todavía que también incide en el saber exactamente yo creo a ver yo bueno ya estamos llegando al final de la conversación se me pasó rapidísimo veloz así que bueno Cecilia ha sido súper interesante me parece espero haber dado un pequeño recorrido sobre sobre tu trabajo y creo que lo vinculamos bastante bien al al problema que nos concierne acá que son la universidad digamos la contemporaneidad y la cuestión de las humanidades hasta cierto punto donde la cuestión del cuerpo el problema de la escritura siguen siendo tensiones que atraviesan la escena contemporánea así que te quería agradecer por esta conversación ha sido súper interesante y para los que nos están viendo va a ser siempre habitual como hemos dicho que a finales de mes tenemos una invitada o un invitado cierto así que nos veríamos a fin de mes de julio con una nueva versión de diálogo permanente y reitero los agradecimientos a Cecilia y un abrazo grande bueno y gracias a ti también Rodrigo y bueno hay mucho más realmente sobre neoliberalismo pero claro en otra ocasión llegaremos a definir lo mejor lo desplicaremos con todos los ribetes bueno no dejan no dejan de multiplicarse los ribetes en este en este escenario pero es súper bueno no ha sido muy interesante